... Ciudadanos secretarios, lea el siguiente punto de orden del día, por favor. Continuación del debate constituyente con relación a la reprogramación del proceso electoral para la escogencia de gobernadoras y gobernadores. Es todo, Presidenta. Muchas gracias, ciudadano secretario. Yo quiero reabrir un debate que fue presentado ayer en ocasión de una moción de urgencia que trajo a esta plenaria el constituyente E. Arle Herrera. Antes de cerrarlo, el día de ayer dije, esta es una propuesta que amerita maduración y reflexión. Y continuaremos dándolo como hoy lo vamos a dar. Yo quiero entonces dar la palabra al constituyente Francisco Ameliacho. Compatriota, Presidenta de la Asamblea Nacional del Constituyente, miembro de la Junta de Directivos, compatriota constituyente. Bueno, me toca a mí exponer el por qué. Por qué nosotros estamos pidiendo hoy que se adelante una elección, la elección al gobernador, que el Consejo Nacional Electoral fijó para que se realizaran el 10 de diciembre, pero que estaban fijadas para que se realizaran en diciembre del 2016, ya que nosotros los que fuimos electos gobernadores fue en diciembre del 2012. Y la constitución establece que el periodo constitucional de un gobernador dura cuatro años. El Consejo Nacional Electoral inició el proceso para que esa elección se diera en diciembre del 2016. Y fue la oposición la que interrumpió ese proceso cuando solicitó, cuando solicitó y se iniciara el proceso para un referéndum al Presidente de la República. Y a mí me consta, y esto es bien importante que lo sepamos, que esos ciudadanos, los representantes de la oposición, en la oficina de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, de Isabel Lucena, le pidieron que suspendiera cualquier acto que tuviese que ver con las elecciones que se deberían haber realizado en diciembre del 2016. Por lo tanto, porque se ha creado, después viene la manipulación de los medios de comunicación, que fue el Chavijo, que fue la fuerza revolucionaria, la que impidieron ese proceso electoral. Fue la misma oposición en la oficina de Crisay Lucena, y además hay declaraciones públicas y notorias donde ellos decían que no iba otro proceso excepto ese referéndum, porque ellos pretendieron hacer un referéndum revocatorio y no pasaron ni siquiera del primer paso, ya vamos a referir. Pero yo quisiera hacer o mencionar algunos eventos en orden cronológico que nos traen a este momento, y que tienen que ver incluso con el debate anterior, porque nosotros estamos proponiendo que se adelante las elecciones es para preservar la paz de la República, es para que nosotros volvamos al diálogo y a la democracia. Para no ir muy atrás, porque decía Isaías Rodríguez, a mí me tocó en el 2003, después del golpe de Estado, presidir la Asamblea Nacional, por los periodos 2003-2004, 2004-2005, allá al lado, en el biciclo de sesión de la Asamblea Nacional. Un diputado de la época, que es diputado ahora, pero es candidato a presidencial, precandidato a presidencial, de un partido, en el mes de junio, julio, me dijo, y ustedes saben más o menos quién es, en junio, julio, es el más viejo de los precandidatos. Él allá, después, después que nosotros, pasa el golpe de Estado de 2002, y el paro petrolero, él me llama y me dice, mira, Meliá, ah, el paso es de Valencia también, yo soy de Valencia, ajá, mira, Meliá, ustedes hicieron algo, fíjense lo importante, lo que tiene que ver con el debate anterior, y con lo que dice Isaías Rodríguez, ustedes hicieron algo, que nadie en la historia de Venezuela, lo hizo, porque Juan Vicente Gómez, le entregó nuestro petróleo, a los Estados Unidos, y los Estados Unidos tenían ese petróleo, en su inventario, como si fuese de ellos, y nadie, hasta los nacionales entraron con capital 100% extranjero, y rendían cuentas directamente, aquí, la industria petrolera, era una sucursal de la industria petrolera de los Estados Unidos, hasta que llegó Chávez, después del golpe de 2002 y 2003, y dijo, no, el petróleo es del pueblo, y está en el beneficio del pueblo, y eso no se lo perdona, no se lo perdona, no se lo perdona, el imperio, a un país que tiene, el país que tiene la mayor reserva de petróleo probada en el mundo, que hay petróleo para más de 100 años, y mucho más, entonces, esa es una, será siempre, los Estados Unidos siempre estarán con una amenaza, pero, quiero hacer en esos eventos, en orden cronológico, debo partir de la elección, del presidente Chávez, el 7 de octubre de 2012, que ganó con el 55% de los justos, es decir, una diferencia de 10%, 55% a 45%, pero, bueno, todos sabemos, lamentablemente, la enfermedad de nuestro presidente Chávez, bueno, y que, su desaparición física, el 5 de marzo del 2013, es decir, fue en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, cinco meses después, ahí el imperio dijo, es el momento, ¿verdad?, porque el líder, carismático, el liderazgo, que no solamente no es el liderazgo nacional, que se conectaba con la masa, con el pueblo, sino latinoamericano, y mundial, bueno, había desaparecido físicamente, y todos nosotros, entramos en un estado de shock, estamos, prácticamente, en un estado depresivo, entre muchas personas, y bueno, al compatriota Nicolás Maduro, le corresponde, se declara la, como establece la constitución, se declara la falta absoluta, y en 30 días, le tocó iniciar, pues, las elecciones inmediatamente, prácticamente, con el fallecimiento, y Nicolás Maduro de campaña, hay que ver el dolor, que yo lo acompaño, de Nicolás Maduro, no podía ocultar el dolor, y el dolor del pueblo, eso fue una batalla heroica, y, Nicolás Maduro, gana, la elección, una batalla heroica, el 14 de abril, del 2013, el pueblo, con el tiempo corto, el pueblo, se recupera, se recupera, de ese dolor, en ocho meses, se activa más, en ocho meses, y, el 8 de diciembre, del 2013, se salen las elecciones, alcaldes, las elecciones de alcaldes, yo era, el comandante, el jefe de campaña, a nivel nacional, del comando, Bolívar Chávez, de esa elección, bueno, en esa elección, compatriota, en esa elección, las fuerzas revolucionarias, ganaron el 75%, de la alcaldía del país, eso es, eso es, 251 alcaldías, de 335, pero un año antes, el 16 de diciembre, 2012, la revolución, había ganado, 20 gobernaciones, de 23, es decir, el 87%, de la gobernación, es decir, que para diciembre, del 2013, el poder político, acumulado, de la revolución, no tenía precedentes, es decir, un presidente, recibe electo, 87%, de las gobernaciones, del país, electo, en elección popular, y el 75%, de la alcaldía, del país, que pasa, eso, es un inmenso, poder político, y yo quiero hacer, una referencia, todo, casi todo, más todavía, los, yo quiero hacer, una referencia, al concepto, de política, que hay mucho, pero, quiero citar, de alguna manera, palabras más, palabras menos, a Manuel García Pedallo, Manuel García Pedallo, fue presidente, del tribunal constitucional, en España, fue miembro, de la academia, de ciencias políticas, y fundador, de la escuela, de estudios políticos, de la universidad central, de Venezuela, él decía, palabras más, palabras menos, que la política, o la acción política, es un proceso, que está en la Constitución, de 1999, y está en el plan de la patria, que el presidente, presentó, en junio de 2012, cuando fue a la reelección, pero, es un proceso, de integración, de la sociedad, a un proyecto político, que se da en base, a relaciones de poder, poder político, poder social, poder económico, poder militar, poder moral, poder popular, se da en base, a relaciones de poder, pero, que en democracia, decía, que en democracia, ese proceso, debe darse, en paz, y respetando, la soberanía nacional, la oposición, antidemocrática, porque no, va por el camino, de la paz, y además, propicia, la intervención, extranjera, en nuestro país, eso es lo primero, que hay que tener, y es por eso, que entonces, con ese poder acumulado, en, el 2014, van, a la acción violenta, a la guarimba, a la acción violenta, que es una parte, del nuevo concepto, de guerra, de los Estados Unidos, fíjate que este, tiene que ver, con el antecedente, del modo de guerra, que crea, los Estados Unidos, en el cual, lo invito a leer, al coronel, Mac Macuari, que el coronel, Mac Macuari, fue, es, o fue, el jefe, del departamento, de doctrina, de la escuela de guerra, de los Estados Unidos, y escribe, lo que ellos llaman, la guerra total, en la época, de la globalización, incluso, ya, esos, términos, de guerra convencional, no convencional, están desfasados, según, esa, según, esa doctrina, de los Estados Unidos, y esa, y esa, y esa, que esta doctrina, norteamericana, tiene, tres, niveles, de conflictos, que son los siguientes, y ustedes verán, si nos lo han aplicado, o no nos ha aplicado, el primer nivel de conflicto, es la guerra directa, lo que llaman, la guerra convencional, que es lo que, con lo cual, nos amenaza Trump, que hacen los Estados Unidos, a través de personas naturales, y jurídicas, venezolanas, es decir, lo que se llama, la quinta columna, los ven de patria, la que lo utiliza, y ese segundo nivel, tiene tres formas, tiene tres formas de guerra, el primero, la desestabilización económica, eso es doctrina, de los Estados Unidos, el segundo, el golpe de Estado militar, siempre están buscando, compatriotas, y el tercero, escúchese bien, el tercero, es la utilización, de pandillas criminales, para, usarla como brazo de choque, brazo armado, para desestabilizar al gobierno, la Golimba, ¿verdad? y sobre todo, cuando no tiene cabida, su intento, de lograr captar, miembros, de la fuerza armada, y el tercer nivel, es crear, el descontento, en el pueblo, a través, de privarlo, o de bloquearlo, para que no tenga acceso, a los bienes y servicios, de primera necesidad, y buscar la forma, de impedir, que el gobierno, pueda reaccionar, a través, de un bloqueo encubierto, que es lo que lo tiene, es decir, nos han aplicado, ya estamos aplicando, los tres niveles, dice el coronel, que los militares, estadounidenses, y del mundo, deben comprender, que el segundo, y tercer nivel, suele ser más eficiente, que el primero, es decir, que la guerra, que la guerra directa, pero dice, que lo ideal, que lo ideal, es que los tres, estén, permanentemente, amenazando, a la vez, y bueno, faltaba, el nivel uno, y ya, está, sobre, sobre nuestro país, bueno, y fueron pues, el 2000, la guarimba, empezó en el 2014, hablando, hablando de forma, cronológica, cesó como a medida, de 2014, y entonces, en lo que es, lo que era, en el 2014, y el 2015, viene, con mayor fuerza, lo que es, la guerra económica, a cual, la curso, lo explica muy bien, por cierto, en un libro que escribió, que se llama, La mano visible del mercado, ¿verdad? El cual está, comprendido, por, el ataque, a la moneda, atacar, nuestro sistema, de producción, y distribución, bueno, para buscar, el descontento, popular. Resulta ser entonces, que nosotros, la diligencia política, el partido, el del chavismo, en esa etapa, que va de mediados, del 2014, a diciembre, 2015, no supo conectarse, con el pueblo, y no supo, explicarle, el momento histórico, que vivía la patria, y nos llevó, entonces, a la derrota, circunstancial, del 6 de diciembre, del 2015. ¿Qué pasó? Bueno, otra vez, sacan mal las cuentas, en esa relación, de poder, que decía, García Pelayo, lo primero que hace, cuando se instala, la asamblea nacional, en enero, el 5 de enero, del 2016, es, el único plan, y el único objetivo, es, Maduro, vete allá, y el señor, fue el presidente, de la asamblea nacional, en ese momento, que fue el mismo, que me dijo, la cuestión del 2003, bueno, él ya dice, que en 6 meses, iba a sacar, al presidente, Nicolás Maduro, y, en esos 6 meses, fíjense, otro hecho fundamental, el 10 de enero, porque el presidente, Maduro, fue electo, para culminar, el periodo, del presidente Chávez, que comenzó, el 10 de enero, del, 2013, es decir, que el 10 de enero, del 2016, se cumplía, la mitad del mandato presidencial, y se podía activar, el artículo 72, el que establece, la posibilidad, de pedir un referéndum, eh, rebotatorio, sin embargo, pasó, enero, febrero, marzo, abril, por cierto, peleando, y si una constituyente, y por otro día, yo una constituyente, y el referéndum, y es el 2 de mayo, cuando presentan, al Consejo Nacional Electoral, una firma, llamada, manifestación de voluntad, que era, el 1% para darle cualidad, al partido MUL, para que ella pudiera recoger, el 20%, que esa es otra cosa, confusión, no era el referéndum, si bien era, el 1% para la cualidad, pero que hicieron ahí, y eso hay que destacarlo, cometieron el fraude, el fraude más grande, en la historia electoral, de Venezuela, desde que aquí se puede, auditar, un proceso electoral, que es con este Consejo Nacional Electoral, ustedes quieren ver, los horrores, ustedes se meten, en, la página web, del CD, www.cd.gov.b, y van a conseguir, el informe detallado, de que pasó, con esa, con esa firma, pues nos resulta ser, que lo primero que dijeron, era que tenían 4 millones de firmas, decían en su denuncio, después dijeron que tenían 3 millones de firmas, al final, fueron 1.900.000, firmas que presentaron, de las cuales, 600.000, eran inválidas, por cometer, diferentes ilícitos, penados, del código penal, incluso, en la ley, de procesos electorales, entre ellos, de TACA, habían 53.000 compatriotas, que no estaban en el registro electoral, habían más de 9.000 compatriotas, que no estaban, ni siquiera en el registro de celulados, de celulados, había nada más y nada menos, que 10.995 fallecidos firmando, habían 3.000 y tanto menores de edad, 1.333, inhabilitados, por tener sentencia definitivamente firme, con una cantidad de ilícitos, electorales, ante los cuales, algunos gobernadores, incluyéndome a mí, bueno, solicitó una medida cautelar, por cometer delitos, que están, tipificados, al código penal, para que no, pues, el, el partido, siguera, pues, al proceso siguiente, por haber cometido fraude, ahora, el artículo 32, de la ley de partidos políticos, reuniones públicas, y manifestaciones, establece, que cuando un partido político, comete esa clase de ilícito, el CNE, debe cancelar su inscripción, en el registro, en el registro electoral, en el registro electoral, ahora, en, ese mismo día, 5 de enero, porque esto es bien, bien interesante, que, que lo sepamos, hubo una decisión, de la sala, constitucional, del tribunal, supremo de justicia, que tiene que ver, con, la validación, de los partidos políticos, porque aquí, bueno, ser de un partido político, de la oposición, es tener impunidad, puede cometer cualquier tipo de delito, puede, hacer cualquier cosa, con las leyes, o, los diputados, la inmunidad, la inmunidad parlamentaria, no es para cometer delito, y entonces, estos señores, la ley establece, es una ley, la ley del partido político, de 1965, ¿verdad?, aquí, tiene 52 años, ¿verdad?, y esos artículos, que son el 10, el 25 y el 32, no se han ido, no se han modificado, son los mismos, de 1965, por si acaso, alguien dice, que fue que, son los artículos, que lo hizo el Chavijo, etcétera, etcétera, en ese artículo, en esos artículos, dice, que el partido, que no logra el 1%, tiene que volver a presentar, su nómina, es decir, tiene que recoger el 0,5%, en por lo menos, dos estados, la, ese mismo artículo, que el 22 dice, establece, que el partido, que no se presente, con su tarjeta, con su símbolo, en dos elecciones nacionales seguidas, queda, en la elección de 2012, cuando el 7 de octubre, como se dijo Chávez, en la de 2013, ni en la de 2015, entonces, el Consejo Nacional Electoral, pide un recurso de interpretación, que le amplíe la interpretación, y le dice, eso fue el 21 de octubre de 2016, el 21 de octubre de 2016, le dice, el Tribunal Supremo de Justicia, que si se aplica estrictamente, el artículo 32, de la ley de partidos políticos, esos partidos, están eliminados, pero entonces, esa es la sentencia del perdón, yo no tuve de acuerdo, desde el partido tuvimos de acuerdo, pero nosotros, si somos democráticos, y así nos tenemos de acuerdo, con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la respetamos, ahí el tribunal, lo perdonó, el 21 de octubre, recojan y le dio seis meses, estamos hablando del 21 de octubre, le dio seis meses, al CNE, para que organizara el proceso, de validación, de recolección de firmas, de los partidos, de renovación de la nómina, pero, usando toda su tecnología, para evitar, la doble militancia, fíjense, porque aquí llegó, una oportunidad, que Henry Ramón, siendo el secretario, general de Acción Democrática, era el representante legal, del partido MUN, ante el Consejo Nacional Electoral, bueno, se dio, ese proceso, estamos hablando de octubre, de 2016, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, abril del 2017, de no comenzar la guarimba, antes que el último partido de ellos, se hubiese legitimado, exactamente la guarimba comenzó, cuando le tocó al primer partido, de la fuerza revolucionaria, estén legitimados, entonces, vemos pues, vemos como, en 2017, bueno, empieza la guarimba, la cuestión más violenta, que hemos tenido, ya la ensayaron, la habían ensayado en el 2004, la ensayaron en el 2014, la mejoraron en el 2017, y, la lanzaba guarimba, muy violenta, en el 2017, miren, esa guarimba, era ya, estaba planificada, y, si no tienen la instrucción, y la orden de los Estados Unidos, en base a ese esquema, de la guerra, total, de la guerra, el tiempo de la globalización, y se lanzó, esa, esa guerra, fíjense, que comenzó en abril, el presidente Nicolás Maduro, llama, y es un movimiento táctico, es una acción táctica, llama y convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para evitar la guerra armada entre venezolanos. Bueno, y aquí estamos. Aquí estamos los constituyentes para evitar la guerra, pero también impuestos a descenso. ¿Qué nosotros estamos pidiendo si adelante el proceso de elecciones para el mes de octubre le corresponderá al Consejo Nacional Electoral hacer su evaluación técnica a ver en qué semana de octubre es posible? Porque nosotros lo que queremos es ponernos al día con los procesos electorales. Que se haga en octubre el proceso de gobernación, que se haga a lo mejor en los primeros meses del 2018 el de alcalde que está pendiente y que se realice la elección que está prevista para 2018. Entonces, bueno, nosotros aquí estamos comprometidos. Fíjense que el primer día estamos cumpliendo. Nosotros prometimos que votó por dos cosas fundamentales en esa cola. Votó por el derecho que tenemos todos los venezolanos de vivir en paz. Y algo, algo que me repetía la gente en la cola. A viva voz, donde sea. Que uno pueda decir yo soy chavista, a donde sea, sin necesidad ni amenaza que lo estén amenazando de quemarlo vivo, de golpearlo. Bueno, y por eso, señora presidenta, bueno, nosotros estamos viviendo para preservar la paz y la soberanía de este país. Gracias por la guerra. Gracias. Muchas gracias, distinguido constituyente Amelia. Tiene la palabra el constituyente Luis Arauco. Buenas tardes, pueblo venezolano. Buenas tardes, nuestra junta directiva. A nuestra delcieroína Rodríguez, como la bautizó nuestra leona, que hace que esa sangre de nuestro mártir, también asesinado por la CIA, Jorge Rodríguez, un 25 de julio de 1976, se haga presente en esta batalla antiimperialista por los pueblos de la humanidad. La lucha sigue. Fíjense, compatriota, yo quiero comenzar con una anécdota que he compartido con varios compañeros y que se hace propicio el escenario para poder contarla. Hicimos una vaca para poder comprar algunas cosas, para hacer un hervido de pescado, para poder hacer unas actividades deportivas y culturales. Hicimos también en aquella oportunidad un concurso de baloncesto, hicimos un encuentro también de dominó, hicimos varias actividades deportivas y culturales y el único requisito para poder participar era ir a votar. Entonces los chamos de 18 años, bueno, corriendo a ver cómo se inscribían porque pensaban de paso que, porque tienen de eso, se podían votar. Entonces hay que inscribirse antes al CNE. Lo cierto del caso es que logramos durante ese día, al final de la tarde en nuestro barrio, como a las 4 de la tarde, tener a toda la comunidad movilizada. Los chamos jugando baloncesto, las personas también adultas jugando dominó, los otros haciendo el hervido. Llevábamos los chamos para los centros, repartíamos propaganda, nos regresamos, buscábamos camisas, íbamos a repartir las camisas. En aquella emoción efervescencia que tenía el barrio en ese momento, me dice uno a los chamos, ¿y mañana qué vamos a hacer? Digo, bueno, mañana celebrar que ganamos la constituyente, pues. Ponemos las elecciones. Y me transmitió aquella preocupación de él de que un evento electoral hubiese que esperar tanto para poder ver esa emoción del pueblo participando, saliendo de sus casas, yendo a votar, haciendo una fiesta electoral. Yo de verdad, yo de verdad, yo me quedé sin palabras. Yo me quedé sin palabras porque entendí su tristeza. Y es que Chávez nos enseñó a participar constantemente. Y es que el comandante Chávez revivó esas fuerzas democráticas de nuestro pueblo. Y es que si nosotros hemos aprendido algo en estos 18 años de revolución, es que queremos manifestarnos por todo, ir a votar, representar nuestro país, decir a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales, el nivel de conciencia y de participación protagónica que tiene nuestro pueblo. Digo esto, compatriotas, porque yo le decía a la presidenta, nuestra también, sin duda alguna, una valiente presidenta del poder electoral, el modelo democrático venezolano está cambiando hasta los momentos, incluso conceptos, ella decía, categorías en el ámbito de la salud. La revolución francesa, aquellas ideas de la ilustración lanzaron y desaparecieron las monarquías y surgieron las repúblicas. Hoy en día, las ideas de la revolución polivariana, la participación protagónica, el poder popular se está levantando como una nueva etapa de ilustración para el mundo entero. Y ven en esta Asamblea Nacional Constituyente su posibilidad histórica de transformar para siempre el Estado burgués que ha venido acabando con los derechos de las mayorías. Bien lo decía nuestro presidente, segundo vicepresidente, el papel que está jugando en este momento... Estamos rompiendo paradigmas, compatriotas, compañeros. Estamos transformando las ciencias sociales. Estamos demostrando en el mundo que los pueblos pueden convocarse, constituirse en una Asamblea y transformar y erradicar todos sus problemas. Esa es la amenaza que siente el imperio norteamericano cuando nosotros hablamos de elecciones. ¿Cuándo se había visto, camaradas? ¿Cuándo? Que el imperio le prohibiera a una nación libre darse unas elecciones. ¿Cuándo se había visto, camaradas? Un proceso electoral. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad es que nuestro pueblo, compatriotas, está aprendiendo a ejercer ese poder protagónico de manera constante, irreverente, flamante y se desbonda como sea, para hacer respetar esta tierra soberana. Por eso es que... Ahora bien, compatriotas, fíjense lo siguiente, que es muy importante. Mientras nuestro comandante Chávez vio en el escenario de 1997 la posibilidad de irse a una confrontación armada y evaló también la posibilidad de ir al poder por la vía electoral de nuestro comandante Chávez, que es la vía electoral. Y muchos compañeros aquí presentes y que están hoy en los altos mandos de la revolución no estuvieron de acuerdo con la vía electoral. Chávez entendía que era el momento de revertir para siempre la dinámica de las formas de hacer política en el mundo. Y lo entendió, lo asumió, lo impulsó. Y nosotros entonces hagamos una comparación. ¿Qué pasa hoy en Venezuela? ¿Y qué pasa hoy en América Latina y el mundo? Comencemos por los... Sobre todo por el imperio norteamericano, que viene a hablar de ejemplos de democracia cuando tienen las elecciones de tercer grado donde los ciudadanos estadounidenses lamentablemente tienen que elegir a unos representantes que eligen a un colegio electoral para que estos a su vez elijan a presidente. Ellos ni siquiera saben por quién votan. Ellos ni siquiera saben lo que es el presidente. ¿Qué pasa más abajo en México? No hay unas elecciones en México donde no se cante fraude. Prácticamente en todos los procesos de ese país, cuando se levanta una voz disidente, automáticamente todos los impulsos internacionales tratan de opacar. Y si gana y triunfa por encima de ellos, le roban las elecciones. Eso pasa en México, compatriota. Veamos qué pasa en Colombia, aquí al lado de nosotros. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Colombia? Qué triste nuestro pueblo colombiano allí soportando valientemente esa embestida del narcotráfico, del paramilitarismo. Eso pasa en Colombia. Perú o Paraguay, el mismo Brasil, ¿qué nos pueden decir? Les dieron dos golpes de Estado a sus líderes. Eso está pasando en América Latina, compatriota. Se les está negando la posibilidad a los pueblos de que puedan elegir democráticamente su destino. Se les está negando la posibilidad Ha instalado en su propio territorio. Ante esa realidad latinoamericana, suramericana, continental, el pueblo de Venezuela se levanta y levanta sus banderas de paz, de unidad, de democracia y avanzamos a una democracia participativa, protagónica, popular, plenipotenciaria como lo hacemos hoy en día. Ante esa situación, el impacto... Lo están haciendo temblar y lo van a hacer temblar otra vez este mes de octubre. Por eso, compatriota, que nosotros queremos exigir aquí y pedirle su venia a esta hermosa y magna asamblea de que apoyemos esa iniciativa de ir a un proceso electoral en el próximo mes de octubre. Porque hemos aprendido que ese es nuestro método, la paz. Porque hemos aprendido que ese es la forma de hacer revolución y transformar radicalmente las estructuras. La democracia, el voto. Y termino con los siguientes compañeros, pero gracias por favor. Fíjense camarada. El imprón norteamericano nos amenazó. Nos dijo que si íbamos a que no se nos hagan hay sincera temor de aquella amenaza. ¿Y qué vimos nosotros? Y hago aquí un breve recordatorio del discurso del comandante Chávez en el año 94, 95, 96, 97, 98 cuando decía nuestro comandante Chávez yo le voy a enseñar a esta clase politiquera cómo se conduce un pueblo decía el comandante Eterno. Y cuando nosotros vimos compañeros por esos videos por Guasó con nuestros propios ojos a ese pueblo venezolano en la grita incluso donde mataron asesinaron a un nuestro funcionario de la Guardia de la Patria Nacional de nuestra heroica fuerza armada cuando nosotros vimos compatriota a ese pueblo atravesando ríos rompiendo cualquier barrera quitando obstáculos pasando por debajo de las balas haciendo lo que sea para ejercer su derecho al voto y no sentían miedo y cruzaban en manadas para que lo sientan en el alma también es decirle gracias comandante Chávez por el mamalo del pueblo que nos ha dejado gracias comandante Chávez por esa tarea histórica que tú nos has dejado y no te vamos a fallar comandante no vamos a tener miedo y en octubre si ustedes lo aprueban vamos a otro proceso electoral viva la revolución bolivariana viva la asamblea de la constituyente y viva la demás nuestros candidatos que son candidatos patriotas fíjense que ayer apenas anunciamos esto y ya Trump no les quedó tras que amenazarnos bienvenidas sean las amenazas nosotros venceremos nuevamente viviremos camarada constituyente Dania Díaz bueno buenas tardes camaradas camaradas constituyentes mire yo primero de verdad desde el corazón quiero decir hoy que orgullo que tremendo orgullo ser venezolana de verdad hoy más que nunca yo digo que orgullo ser venezolana que orgullo ser mujer patriota que orgullo escuchar a las juanas que orgullo escuchar a Manuelita que orgullo escuchar a ese muchacho reportar mi felicitación Luis Araujo ahí está la juventud de la patria y agradezco bueno estar aquí en este momento histórico de verdad Aristóbulo lo agradezco desde el alma y que me hayan dado la palabra en este debate porque bueno llegó la hora de la verdad nosotros venimos de vivir un proceso heroico que han descrito muchos de los oradores que me antecedieron que protagonizamos todos y todas y vemos no sin asombro aunque ya no deberías asombrarlo que aprobamos la constituyente vencimos a un imperio votamos como pueblo digno integrantes del gobierno venezolano ¿a quién está sancionando Trump? al profesor Adán al profesor Escarra a cualquiera de los otros que muy bien llevan esa condecoración no está sancionando al pueblo venezolano por todo lo que se ha dicho aquí hoy es una sanción contra nosotros porque estamos dando una lección de dignidad al mundo como lo dijo Emilio entonces llegó la hora de la verdad porque ahora sí se quitó la careta del imperio y se la quita en un momento que nos trae para este debate del día de hoy porque tenemos que adelantar las elecciones no es que queremos no es que podemos no es que debemos es que tenemos que adelantar las elecciones regionales es un mandato de la patria del momento histórico que estamos viviendo porque tenemos que hacerlo y porque sale a ladrar el verdadero amo de la oposición venezolana ahorita sale a ladrar porque la oposición venezolana y moralmente no tienen manera de pararse frente al pueblo venezolano para decirle nada han sufrido la derrota más más catastrófica una derrota que a mi manera de ver es irreversible no es derrota política que a mi manera de ver es irreversible y lo digo porque esa oposición el presidente Nicolás Maduro lo dijo aquí no ganó una oposición ganó una contrarrevolución y una contrarrevolución sediciosa han cometido crímenes atroces el profesor Amel Yache explicaba muy bien las incidencias y toda la manera de desarrollarse de la guerra de cuarta generación o guerra híbrida como la llaman ahora ¿verdad? que tiene que ver mucho con la conquista de las conciencias con el engaño de los pueblos pero no es la del gobierno de Maduro el gobierno de Maduro ha dado la elección democrática más importante que se haya dado en un momento como este en Venezuela si se diera una medalla de oro como la que le dieron a Yulimar yo se la pediría el presidente Nicolás Maduro y no había tenido la oportunidad de decirla pero hay que ver qué orgullo decir que ese hijo de Chávez trajo este país en paz hasta este momento nos hizo constituyentes no nos están sancionando mis camaradas nos están censurando y por eso yo agradezco que aquí haya por lo menos 11 periodistas en esta asamblea nacional constituyente es una censura gigantesca lo que somos como pueblo están por un lado acallando los crímenes atroces que cometió la derecha tratando de taparlos hay muchos ahora que hoy dicen que están en contra de la intervención porque son candidatos los crímenes que hicieron y cometieron crímenes atroces porque irse a los barrios y buscar niños y darles drogas y darles armas y mandarlos a la primera fila como lo reconocieron diputados que se han sentado en este salón para que sean los primeros que mueren es un crimen atroz es un crimen contra la humanidad que no puede quedar impune porque impedir el derecho universal al sufragio que tiene un ciudadano es un crimen internacional reconocido y ellos nos intentaron aplicar a todos nosotros cuando se había visto como dice Luis Araugo que un imperio que cualquier alguien que se pare a decir que voy a impedir que vayas a votar no tiene derecho a llevar ese honor de ser vocero del poder popular y el presidente Maduro sacó la asamblea nacional constituyente se jugó toda la carta democrática y yo quiero decir las camaradas yo sé que ustedes lo vivieron como yo mientras ellos perdían nosotros ganábamos nosotros ganamos en humildad nosotros ganamos en ir a darle la mano al pueblo que estaba sufriendo nosotros ganamos en caminar todas esas calles todos esos caceríos todos esos pueblos nosotros ganamos en entender el momento histórico que esa derecha no ha entendido nosotros ganamos en ir a conquistar y a convencer como decía Hugo Chávez nosotros estamos ganando la batalla ahorita camarada nosotros estamos venciendo al imperio en este momento camarada por eso es que Trump no nos amenaza el poder 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 porque ya ya basta ¿dónde mis camaradas dónde se cometieron los trímenes en Venezuela en estos cuatro meses de violencia ¿dónde estaba localizada la violencia? ¿no era caso en los municipios gobernados por la derecha del estado Miranda? ¿no era caso en los municipios gobernados por la derecha del estado Lara donde el gobernador es de oposición? ¿no era caso donde ellos tenían el nicho de la violencia donde hubo muertes de venezolanos? ¿no está bueno ya? ¿no es que la mayoría de los venezolanos dijo al elegir la constituyente que quiere se devela quién es el verdadero jefe de la oposición? ¿y se devela? nosotros vencimos además de vencer al imperio nosotros vencimos a la violencia y lo primero que hicieron fue salir corriendo como ratas en el municipio Chacao del estado Miranda donde gobierna Primera Justicia donde gobierna Enrique Capriles y donde hubo la mayoría de las muertes que ocurrieron aquí en el distrito capital apenas le hicieron una investigación al alcalde y salió corriendo como un cobarde ni siquiera le da la cara a sus electores entonces el pueblo venezolano se merece unos líderes de verdad se merece unos líderes que le vengas que le den la cara al pueblo se merece unos líderes que en este momento remonten la cuesta nosotros demostramos con la elección constituyente que es la hora de los pueblos demostramos que así nos quieran censurar no nos pueden censurar porque al día siguiente de nosotros instalarnos se había prendido la mecha en Panamá se había prendido la mecha en México y ya hay sindicatos voceros en todo el mundo que están pidiendo asamblea nacional constituyente y si ya nosotros dimos una inmensa elección democrática tenemos en estos tiempos donde soplan los tambores de la guerra porque eso se ha tratado el debate el día de hoy están sonando los tambores de la guerra desde allá desde el imperio y como bien lo dijo el comandante Soto Roja nosotros tenemos que asegurarnos una victoria en todos los terrenos y el primero es el terreno el primero es el terreno la soberanía y el territorio y por eso nosotros vamos a salir a la conquista del territorio una vez más porque ya lo hicimos todos y cada uno presidenta vicepresidente todos y cada uno y todas y cada una de los que estuvimos aquí caminamos toda la geografía nacional y lo podemos decir con orgullo hablamos y entendimos con todo ese pueblo y sabíamos que íbamos a tener una victoria contundente como lo sabemos ahora si nosotros vamos por las gubernaciones y lo sabe la derecha vamos a darle una batida le vamos a propinar una derrota todavía más grande que la constituyente y por eso ladran los perros por eso ladran los perros yo quiero decir algo más al pueblo de oposición que me escucha ya la constituyente demostró que nosotros queremos democracia que nosotros queremos constitución que nosotros queremos votos que nosotros sabemos todo el pueblo venezolano incluso el que no pudo ir a votar incluso el que no echa vista sabe muy bien lo que es una democracia participativa y protagónica como lo decía mi hermana Noris sabe muy bien lo que es ejercer la historia no se echa para atrás la historia va en avance esa derecha aquí en la asamblea nacional mis camaradas a los que no son diputados fueron diputados ahora fueron diputados en el último periodo ya echó para atrás la historia aquí adentro de eso se ha hablado muy poco pero esos diputados aprobaron leyes que revierten los derechos sociales y los espacios de participación protagónica del pueblo aquí en este recinto un ejemplo la ley de telecomunicaciones la reforma donde el espectro eléctrico no es un bien de uso público se subasta al mejor postor donde se cercena el espacio de comunicación de los medios alternativos y comunitarios se les limita se les prohíbe hablar de política donde se cercena el derecho del presidente de la república en las cadenas aprobaron una ley donde privatizan los terrenos donde están construidos los edificios de la gran misión vivienda Venezuela para subastarlo al sector público revierten el derecho soberano de Venezuela en el oro en leyes que ya aprobó esta asamblea nacional de la derecha que funciona aquí al lado ese es el verdadero proyecto que tienen oculto a su falta de sustento a su engaño no han podido ni van a poder instaurar en Venezuela por eso ladra Trump y por eso hoy le ha salido todo el pueblo venezolano todo el pueblo latinoamericano toda la fuerza de la moral chavista le ha salido a decir al mundo con Venezuela no te metas y nosotros lo estamos ratificando hoy aquí en la asamblea nacional constituyente estamos haciendo historia mis camaradas yo también ratifico lo que dice la presidenta estamos haciendo historia y no nos vamos a detener yo pido que aprobemos el acuerdo que se ha presentado el día de hoy esa iniciativa del colega de Arle Herrera de adelantar las elecciones regionales vamos a ir a esas elecciones con la conciencia de que no son unas elecciones más así como lo hicimos en la constituyente no es una elección para ver si van a elegir a Mediash o a Iris o a Nicolás Maduro Guerra no es una elección de caras es una elección de soberanía es una elección de asegurar lo primero que constituye una patria que es su territorio y Chávez vino el 8 de diciembre a decirnos la que está en juego la patria es la que nos mueve en ese territorio con su estado con sus leyes con su historia con sus hombres y mujeres con su valentía con sus libertadores y libertadoras es la que está en juego y es la que vamos a defender en las elecciones de octubre el próximo mes de octubre en elecciones regionales la derecha y Trump sufre de una nueva derrota en Venezuela ¡que viva la patria! Buenas tardes a todo el pueblo venezolano Buenas tardes querida presidenta del Cieroína también me sumo Rodríguez Gómez Buenas tardes primer vicepresidente profesor maestro Aristóbulo Isturi segundo vicepresidente Isaías Rodríguez a toda la directiva a todos los colegas constituyentes en este segundo punto del orden del día de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente hemos decidido tomar la palabra en función de esa propuesta que ha hecho el profesor colega constituyente Earle Herrera para que las elecciones regionales se realicen en el mes de octubre tomando en consideración humildemente dos elementos a mi parecer un primer elemento técnico el Consejo Nacional Electoral Presidenta ayer fue recibido por esta Asamblea Nacional Constituyente y veíamos como las rectoras dignas rectoras del Consejo Nacional Electoral exponían ante el país en una democracia fortalecida como la que vivimos en nuestro país sin duda alguna Venezuela es ejemplo en el mundo de una democracia robusta con un poder electoral establecido así en la constitución pionera la del año 99 que da garantía plena de los procesos electorales en esta patria heroica por eso al resaltar el elemento técnico en primer momento ya el colega constituyente Francisco Meliach hacía un recuento de los diferentes procesos que hemos venido teniendo en los últimos años en materia electoral 18 años de revolución 21 elecciones hemos tenido hasta este momento un dato que solo se ve en Venezuela no se ve en otra parte del mundo eso da muestra pues del carácter democrático pero además del poder electoral que tenemos en nuestro país el colega constituyente Meliach daba en su resumen unos elementos cuando hemos tenido que organizar elecciones en periodos cortos en el año 2013 con la inmortalidad de nuestro comandante Hugo Chávez en ese momento en 30 días el Consejo Nacional Electoral tuvo que desarrollar un proceso electoral y demostró tener la capacidad el Consejo Nacional Electoral de organizar y desarrollar por todo lo alto en tan solo 30 días un proceso electoral pero además de ello acabamos nosotros de vivir una elección el pasado 30 de julio donde mediante una solicitud que hizo el presidente de la República jefe de Estado Nicolás Maduro Moros para esta Asamblea Nacional Constituyente vimos como en un periodo también con toda la rigurosidad avalado por organismos internacionales se ha desarrollado una elección heroica como es la de esta Asamblea Nacional Constituyente eso sin duda repito y reitero da muestra de la fortaleza que tiene nuestro Consejo Nacional Electoral para organizar procesos electorales por eso desde aquí también quiero sumarme al reconocimiento al Consejo Nacional Electoral que tenemos en nuestra patria venezolana es entonces el razonamiento técnico un aval para poder sumarnos a esta propuesta que se ha hecho de realizar el proceso electoral en el mes de octubre no hay limitante técnica no hay limitante en cuanto al tiempo porque ya se ha demostrado ya ha quedado claro para nuestro país pero la otra consideración que quiero resaltar en este momento es la política y la política porque cuando fuimos electos y electas constituyentes ante esta Asamblea Nacional Constituyente dentro de los nueve puntos que planteó el Presidente de la República que veníamos nosotros a trabajar acá el primero sin duda alguna ha sido la paz y las elecciones del 30 de julio han dado muestra que cuando nuestro país tiene la oportunidad de expresarse a través del voto directo secreto ha ganado la paz el 30 de julio y debemos nosotros seguir garantizando de que siga reinando la paz entonces si son las elecciones un mecanismo para seguir garantizando la paz si lo son es impresionante como esa promesa que el Presidente Nicolás Maduro y que todos los candidatos y candidatas los patriotas realizamos que con la Asamblea Nacional Constituyente llegaba la paz inmediatamente se notó al día siguiente inmediatamente el 31 de julio lunes por la mañana se respiraba el aire de paz que se respira en nuestras calles en este momento pero sin duda alguna frente a las pretensiones del Imperio Norteamericano del Emperador Donald Trump como fue el primer punto de orden en esta discusión de la Asamblea Nacional Constituyente hoy sábado vemos como atentan de nuevo contra la paz el Imperio Norteamericano quiere desestabilizar nuevamente nuestro país y que mejor herramienta entonces compañeros podamos darle la oportunidad al pueblo venezolano que se exprese a través del voto directo secreto y universal para ratificar su compromiso con la paz con la democracia y decirle no a la violencia decirle no a la guerra decirle no al intervencionismo decirle no a las guarimbas entonces si tiene asidero político real que nosotros podamos desarrollar las elecciones en el mes de octubre tenemos los elementos técnicos garantizados y tenemos la necesidad política y además el compromiso político con el país de garantizar la paz es entonces imperante que esta asamblea nacional constituyente apruebe aprobemos la realización de las elecciones regionales en el mes de octubre para que sigamos despejando el camino ese camino que nos enseñó el comandante Hugo Chávez a andar y que ahora nos sigue guiando el presidente Nicolás Maduro por el sendero del crecimiento de nuestra patria en el punto anterior cuando escuchábamos las intervenciones de los colegas constituyentes frente a las pretensiones del emperador Donald Trump quien muy respetuosamente hemos calificado como el loco y si es un loco es un loco guerrerista es un loco que le interesa nada más la economía de sus bolsillos que no le importa llevar a cualquier nación a la guerra más que por el interés de llenar sus bolsillos de dinero vendiendo armas y todo lo que significa la industria militar ese loco de Donald Trump que ahora amenaza a nuestro pueblo con una intervención militar y particularmente hoy día internacional de la juventud felicitaciones para todos y para todas porque la juventud no es una condición de edad es una condición de vida es tan joven David Villalobos como Fernando Soto Roja como el profesor Aristóbulo Esturi que siempre con su accionar demuestran la juventud que existe en nuestra conciencia la juventud que existe en nuestro corazón pero sobre todo la juventud que existe en nuestras acciones y por eso digo hoy especialmente día de la juventud día internacional de la juventud es una juventud que estudia es una juventud que trabaja es una juventud que lucha que hace deporte que hace cultura es una juventud ejemplo en nuestra historia y en el mundo entero es una juventud que gana medallas de oro como la de Yulimar Roja que gana medallas como Rogelio Peinado es una juventud que es subcampeona mundial de fútbol sub 20 es una juventud que produce en el campo que produce en la fábrica es una juventud que lucha esa es la inmensa mayoría de la juventud esa inmensa mayoría de la juventud también levanta su voz en cada rincón y levanta su voz frente a esas amenazas a esos intentos de querer desarrollar una guerra en nuestro país y levanta su voz de paz y tiene en sus manos entonces con un proceso electoral la oportunidad de seguir diciendo que queremos paz pero esa juventud también compañeros y compañeras pueblo venezolano así como Joel Finol así como Morochito Rodríguez si le toca subirse al cuadrilátero a fajarse en el terreno que sea para defender la patria lo vamos a hacer y no nos va a temblar el pulso compañeros y compañeras para defender la patria sagrada la patria de Bolívar la patria de Hugo Chávez la patria de heroínas y de héroes que han dado su vida entera para que nosotros sigamos desarrollando el camino democrático por eso querida presidenta junta directiva colegas constituyentes pueblo venezolano no es una opción es una necesidad la de que frente al escenario que vivimos en este momento frente a las pretensiones imperiales que vivimos en este momento nosotros aprobemos en esta plenipotenciaria asamblea nacional constituyente realizar el proceso electoral en el mes de octubre nos sumamos a esa propuesta pedimos el voto favorable de todos los colegas constituyentes para esta propuesta estamos seguros nosotros que tendremos hombres y mujeres de altura comprometidos leales patriotas en todas las gobernaciones de Venezuela en el próximo mes de octubre para que garanticemos nosotros el desarrollo de nuestra patria y por lo menos diciendo compañeros y compañeras recordando al comandante Hugo Chávez en esa locución en la autopista una locución donde una circunstancia similar de ataques a nuestra patria ocurría en aquel momento y el comandante Chávez con mucha determinación con mucha firmeza con mucha conciencia pero sobre todo con mucho amor el amor de todos los patriotas el mismo amor que nos ha demostrado el presidente Nicolás Maduro por la patria le decía al imperio norteamericano en ese momento que se osaba que se intentaba desarrollar una guerra en nuestro país se iba a encontrar con un pueblo pero que también se iba a encontrar con la fuerza de los patriotas porque bastantes cojones y bastantes hogarios hay en los patriotas venezolanos para defender la patria para defender esta tierra para defender a Venezuela para defender el futuro para defender nuestra historia gloriosa para defender a nuestros hijos a nuestros nietos vamos entonces a aprobar compañeros que realicemos las elecciones de la paz las elecciones de la vida el próximo mes de octubre es todo compañera presidenta muchas gracias constituyente Maldonado bueno distinguidos constituyentes yo voy a dar por finalizado este debate sobre reprogramación de la elección de gobernadoras y gobernadores para el mes de octubre desde que esta constituyente la asamblea constituyente se instaló nosotros juramos defender la paz llegamos como líderes de paz y de soberanía a esta asamblea constituyente desde un primer momento removimos de la fiscalía a una funcionaria comprometida con la violencia con la impunidad y la intervención de Venezuela inmediatamente designamos a un fiscal imparcial justo baluarte de los derechos humanos en Venezuela la amenaza vulgar que profirió ayer el señor Donald Trump contra la República Bolivariana de Venezuela reconfirma aún más que es necesario mantener el evento electoral en Venezuela y el ánimo de convivencia pacífica en nuestro país frente a sus amenazas frente a las balas que exhibe la dirigencia opositora nosotros le vamos a responder con más paz y con votos vamos a elecciones en el mes de octubre votos para la paz votos contra la guerra que siga la alegría y que siga la fiesta electoral en Venezuela que los ciudadanos y las ciudadanas tengan la posibilidad de quitar de su camino a estos violentos que tratan de impedir las manifestaciones pacíficas que tratan de impedir el diálogo que tratan de perturbar la paz y la tranquilidad pública bueno que siga la fiesta electoral en Venezuela y que los ciudadanos y las ciudadanas voten por los candidatos sus mejores candidatos que sean candidatos de la paz y de la soberanía en consideración de la moción especial presentada ayer por el constituyente E.A. Herrera y ampliamente respaldado por las intervenciones de los constituyentes esta junta directiva trae a consideración un decreto constituyente para la reprogramación de la elección a gobernadores y gobernadoras al mes de octubre voy a pedir que el segundo vicepresidente dé lectura a este decreto República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente Decreto Constituyente la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial número 6.323 extraordinario considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República de paz libertad igualdad soberanía solidaridad bien común integridad y preeminencia de los derechos humanos considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias funcionamiento y organización de los órganos del poder público con el objeto de alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz soberanía y preeminencia de los derechos humanos sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público considerando que desde la refundación de la República Bolivariana de Venezuela se han generado las condiciones políticas y sociales para facilitar la participación del pueblo venezolano en todos los asuntos de la vida nacional promoviendo el fortalecimiento de la organización popular y la sujeción de todas las autoridades públicas al poder del pueblo haciendo realidad el modelo de democracia participativa y protagónica delineado en la constitución pionera de 1999 considerando que durante los últimos 18 años la República Bolivariana de Venezuela ha celebrado 21 procesos electorales convirtiendo el ejercicio del derecho al sufragio en una práctica cotidiana que ha revertido los bajos niveles de participación electoral que caracterizaron el modelo punto fijista vigente en Venezuela hasta el año 1998 considerando que la masiva y creciente participación del pueblo venezolano en los distintos procesos electorales realizados en el país evidencia la confianza de la inmensa mayoría de nuestro pueblo en las instituciones y el sistema electoral construido en Venezuela para asegurar el fiel y absoluto respeto a la voluntad soberana expresada en las urnas electorales considerando que el amplio y diverso sistema de partidos políticos que se encuentra plenamente vigente en nuestro país constituye una valiosa herramienta que favorece el libre y profundo debate democrático de ideas y visiones sobre los ámbitos de funcionamiento de la sociedad considerando que el proceso electoral celebrado el 30 de julio del 2017 para la conformación de esta magna asamblea nacional constituyente trajo como resultado el restablecimiento de la paz y tranquilidad en todo el territorio nacional permitiendo dirimir las diferencias entre los venezolanos y venezolanas mediante el libro ejercicio del sufragio universal directo y secreto a través de un sistema electoral moderno dotado de todas las garantías de confiabilidad y transparencia para el fiel recuerdo de la voluntad soberana del pueblo considerando que es menester consolidar la paz y tranquilidad que trajo consigo la elección de la asamblea nacional constituyente sin dejar espacio ni tiempo alguno para que factores antidemocráticos repitan su agenda violenta y criminal de desestabilización considerando que el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de estado se encuentra pendiente desde el mes de diciembre del año 2016 de conformidad con lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela considerando que dicho proceso electoral no se realizó en la oportunidad jurídica en razón de los hechos de violencia ejecutados por la oposición venezolana para desestabilizar el orden democrático y afectar el estado de derecho en venezuela decreta primero reprogramar para el mes de octubre del 2017 el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de estado en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el poder electoral en ejercicio de sus funciones constitucionales segundo publíquese el presente decreto constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y comuníquese y comuníquese a la ciudadana Divisay Lucena Ramírez presidenta del consejo nacional electoral dado y firmado aquel hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional constituyente del palacio federal legislativo en caracas a los 11 días del mes de agosto de 2017 años 207 de la independencia 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana cúmplase Delfi Eloína Rodríguez Gómez presidenta Aristóbulo Isturiz Almeida primer vicepresidente Julián Isaias Rodríguez Díaz segundo vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez secretario Carolis Pérez González subsecretario se somete a votación el decreto leído para reprogramación de elección de gobernadoras y gobernadoras para el mes de octubre aprobado por unanimidad el decreto constituyente aprobado y sirva sin informar el siguiente punto del día la materia por ahora de la sesión ha sido agotada presidente agotada la materia se levanta esta sesión y se convoca para el próximo martes a las 3 de la tarde vamos a observar cómo combina la sexta sesión de esta pandemia nacional constituyente la tarde la tarde la tarde